Música Música Hacemos extensivo nuestro saludo a la audiencia de Corape Digital TV y a los oyentes de la red de emisoras comunitarias a nivel nacional. En el cantón Cotacachi de la provincia de Imbabura, hace días atrás se realizó el primer Congreso Nacional de Parteras Ancestrales. Uno de los objetivos del encuentro fue la consolidación de experiencias de trabajo en los territorios para así crear una red nacional de parteras ancestrales. Y finalmente, mediante un manifiesto, demandaron la importancia del reconocimiento de esta profesión por parte del Estado ecuatoriano. Para dialogar sobre el tema, nos acompaña la doctora Erika Arteaga. Ella es parte del Consejo Asesor de la Escuela de Partería Unanchu Mamacuna, del Consejo, en este caso, de Salud Ancestral de UNORCAJ, la organización local. Bienvenida a los medios comunitarios del Ecuador Corape. Muchas gracias por el apoyo en la difusión de esta iniciativa. Doctora Arteaga, coméntenos sobre el trabajo y la experiencia que vienen realizando ustedes en territorio, principalmente con las comunidades, y ahí el trabajo de las mamas parteras del cantón Cotacachi. Claro, bueno, la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi es quien tiene que llevarse todo el mérito, porque se formaron hace varias décadas tras el asesinato de Rafael Perugachi, y tienen 45 comunas. Ya para el 2000, más o menos, comienza, 2007 comienza la UNORCAJ a hacer levantamiento de sus propios proveedores ancestrales de salud. No nos olvidemos que hasta 1994 eran criminalizados, es decir, llevados a la cárcel, yachacs, mamas parteras, sobadores, por ejercer lujería. Sin embargo, la discriminación siempre ha estado presente en los servicios de salud, ¿no? Entonces, para el 2010 ya se contaba con una lista grande de prestadores de salud ancestral entre sobadores, soñadores, yachacs, y parteras se habían identificado alrededor de 46, 5 a 56, ¿no? Entonces, la UNORCAJ, con el Consejo de Salud Ancestral, que es del eje de la UNORCAJ, que trabaja en salud, comienza a hacer un trabajo de no solo recolectar, sino de tratar de hacer acercamientos con el ministerio, ¿no? Con proyectos distintos, con la Cruz Roja, con médicos del mundo, médicos sin fronteras, con pequeños financiamientos, y comienzan a, por ejemplo, tener capacitaciones para las parteras, se construyen unas casas, pero dentro de la casa de la partera, que son casas de parto, para que el parto se pueda hacer en casa, y también se logra hacer algunas gestiones para hacer referencia y contrarreferencia con el Ministerio de Salud, ¿no? Que las parteras puedan referir, pero que también les devuelvan los pacientes que refieren. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos de la organización, siempre ha existido discriminación, ¿no? Entonces, es terrible como para la salud intercultural, depende de la buena voluntad, del buen corazón, de la autoridad a cargo, para que se le vea importante o no. Entonces, si se cambia un director de salud de un hospital que estaba a favor y se pone a alguien, otra vez toca empezar desde cero, tomando en cuenta el racismo estructural que tenemos en el país, que también se manifiestan los servicios de salud, no solo con las parteras y los prestadores de salud, sino también con la población indígena. Es decir, muchas de las compañeras y compañeros que no quieren los servicios de salud es porque están discriminados, ¿no? Y hay estudios que prueban eso. En el 2020, Ana María de Ventimilla hizo un estudio que se llama Racismo y Salud. Este fue en la Sierra Central. Se demostraba cómo incluso para la provisión de vacunas, la directora de área de ese distrito de salud específico decía proveen las vacunas a todos, menos al médico indígena. Y ahora en el 2023, en el cantón Cotacachi, están haciendo también un estudio, compartieron un estudio con las compañeras de la Universidad de Cambridge sobre servicios públicos de salud y verifican discriminación y un trato distinto a las mujeres indígenas jóvenes que acudan a los servicios de salud. Entonces, en toda esa resistencia de las mamas parteras, no nos olvidemos que durante la década anterior se promocionó muchísimo la salud intercultural, pero además se criminalizó al movimiento indígena. Lo que se hizo es quitar presupuesto a logros que habían sido conquistas de las movilizaciones indígenas de los 90. Entonces, ahí tenían ustedes una dirección de educación intercultural, bilingüe, y en el caso de salud, una dirección nacional de salud intercultural, que tenía presupuesto pero era autónoma. Cuando llega y se fortalece tanto el Estado y se centraliza, tanto el Estado con un grado de autoritarismo, pierden esta autonomía y quedan sumergidas esta dirección de salud intercultural bajo la dirección de normatización. Y desde ahí en adelante, usted puede ver cómo desde alrededor del 2010, 2012, comienzan a desaparecer tanto consejos, comités de usuarios de servicios de salud, que sean autónomos, que no dependan del Estado, y han desaparecido asociaciones de promotores de salud, como desde el caso de ACOPSAS, por un hostigamiento brutal del Estado. Y hay algunas organizaciones que han logrado mantenerse en pie. Por eso es muy importante visibilizar esto que hacen las compañeras de Cotacachi, del Consejo de Salud Ancestral, que han logrado lanzar ahora una escuela de partería. La escuela de partería es autónoma, y están formando parteras en Kichwa, porque es muy importante, pero además que sea gente que viva en las comunidades y que atienda a las comunidades, rescatando no solo la atención de parteras desde la parte ancestral, sino la lengua, mire, que es muy importante para que permanezcan los saberes, y que en nuevas generaciones no se vaya perdiendo también el derecho de los pueblos y los derechos colectivos de atención en la casa, del parto en casa, porque el parto es un proceso fisiológico. Como las compañeras han estado trabajando, también han visto la necesidad de integrarse con otras parteras a lo largo del país, y hay una organización muy potente también es la Mopaquín, que también tienen su organización autónoma en Archidona, y varias organizaciones que están firmando el manifiesto del encuentro, donde se intercambiaron cuáles son las experiencias de las parteras en relación con el Ministerio de Salud, que tienen ustedes en sus manos. Importante lo que usted hace un resumen de esta importancia y el trabajo que viene realizando, especialmente la organización de UNURCAJ en Cotacachi. ¿Cuáles son los objetivos y el trabajo que pretenden seguir fortaleciendo la medicina ancestral, en este caso de la partería, a través de la escuela de partería Unanchu Mamacuna? Ya, quería, entonces es importante, uno, que se reconozca las formas de organización tradicionales de los pueblos indígenas, porque no sé si vimos desde el paro 2019, paro 2022, muchas de las estrategias del gobierno es negociar directamente con las comunidades indígenas, desconociendo así el Estado Plurinacional, porque el Estado Plurinacional se supone que respeta la organización y los pueblos indígenas, y estas organizaciones y pueblos indígenas tienen sus propias estructuras, está la CONAI, está la FENOCIN, está la FEINE, ¿no es cierto?, que tienen sus propias estructuras organizativas en las comunidades, y eso es parte del Estado Plurinacional que el Ministerio de Salud debe respetar. Esta resistencia, porque lo que ha hecho ahora el Ministerio de Salud es generar un manual de articulación de las parterías, es decir, ustedes van a articularse al Ministerio de estas formas, pero en este manual, a pesar de que se citan los artículos de la Constitución, de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, se citan el convenio de la OIT, ¿no es cierto?, que es de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se olvidan de citar el artículo fundamental de la Constitución que es del respeto a los derechos colectivos de los pueblos, es del artículo 52, y en ese, a su derecho de ejercer sus propias formas de medicina sin pasar por el servicio de salud, entonces lo que se tiene que hacer ahora es como una resistencia, está bien este diálogo entre las dos medicinas, este saber intercultural que todos queremos, que sea este reconocimiento de las culturas, ¿no es cierto?, que sea horizontal, pero tiene que pasar porque no haya discriminación y porque haya buen trato en los servicios de salud, y que la medicina en sí, como institución, como hospitales, como subcentros de salud, reconozca que las parteras y los sabios y los sabedores ancestrales tienen su propio estatuto teórico, es distinto, es una epistemología distinta y su propia especialización, es decir, se pueden integrar, pero no siempre viéndoles para abajo ni viéndoles inferiores, hemos tenido muchos casos, compartimos compañeras parteras en el encuentro, en que si se les interesa el servicio de salud, se les trata como auxiliares, como personas de la limpieza, o sea, no se reconoce el valor de todos los conocimientos y prácticas que tienen las compañeras y los compañeros, justamente porque estamos también en este sistema, el sistema colonial, que es algo que en Ecuador no se ha podido liberar, entonces, para poder hacer esta integración adecuada o este diálogo adecuado entre la medicina occidental y la medicina tradicional, sin que la medicina tradicional quede subsumida bajo el mandato de la medicina, de esta tecnología de punta, de esta medicina de los seguros, de salud, de esta medicina en la que si usted no tiene plata, no tiene cura, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo ahora, se necesita esta organización de parteras y organización de saberes ancestrales para que se pueda dialogar ahí sí en condiciones de equidad con el sistema de salud. perfecto, perfecto, ahora, en ese marco, ¿cómo está siendo valorada el rol que juega y también la sabiduría que tienen las parteras ancestrales en las comunidades locales, caso de las organizaciones de base de UNURCAG en Cantón Cotacachi? Justamente las comunidades, ahora, nosotros hicimos, en este encuentro de parteras, hicimos con varias organizaciones, les voy a nombrar, por favor, porque no quisiera que las organizaciones que están en el manifiesto se sientan excluidas, estuvo Amancaya, que es del sur del país, Amupaquín, que le decía que es de Archidona, Asociación Huachachic Mamacuna de Loreto, que es de la provincia de Arellana, Asociación de Mujeres Hatari Huarmi, del distrito del Cantón Gualaseo, Asociación de Parteras de Orellana, el Comité Central de Mujeres de UNURCAG, como le decía el Consejo Indígena Surno-Nuestral Jampi Huarmi Cuna de UNURCAG, la Fundación de Acción Social Integral de Mujeres de Asfalto de Esmeraldas, que vinieron acompañando a una compañera partera, Jampi Ripacha de Otavalo, Movimiento Mujeres de Cayambe, Pacarichigma Huarmi Cuna, también de Otavalo, la Unión Provincial de Cañar, Tucayta, y Unidas Venceremos Cache. Entonces, todas estas compañeras que vinieron, nos contaban cómo en sus comunidades sí están preocupados por la pérdida de conocimientos. Entonces, si usted ve las juventudes, no es que están con muchas ganas de aprender la partería o de... Porque es un oficio sacrificado y además no es algo a lo que uno se mete para ganar plata. No, este cambio que hemos tenido del consumo y de la adquisición y también cómo está el país, está expulsando a muchos jóvenes de las comunidades y las zonas rurales hacia los centros urbanos en busca de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, las comunidades están muy preocupadas de esta transmisión de conocimiento. ¿Qué pasa? Porque es muy importante conocer esto de que no, digamos, que no se está resistiendo al Ministerio de Salud Pública porque sí o que no se quiere dialogar. Es porque si usted integra las parteras al sistema de salud pública, ¿no es cierto? Y les regula y les dice, sí, puedes estar aquí, pero no atiendes partos. O si atiendes partos, puedes atender el parto, pero no puedes recibir la placenta o siempre vas a estar tutelado, supervisada por un médico o te tienes que poner los guantes y ponerte otra cuestión que no sea tu vestimenta original con la que te sientes conectada porque tienen otros simbolismos. Las pulseras rojas tienen unos simbolismos, las fajas tienen un simbolismo para proteger energéticamente, etc. están extirpando los conocimientos y los conocimientos de las plantas y su conexión sacralizada con la naturaleza que manejan el rato del parto. Esta conexión sacralizada con la naturaleza no se hace en los servicios de salud y las comunidades sí están preocupadas por eso, por esta extinción que está habiendo. Cada vez que se muere una mama partera porque ya son mayores, además son analfabetas, además tienen otro tipo de conocimiento que viene directamente de esta conexión con la naturaleza, se pierde conocimientos que equivaldrían a bibliotecas enteras de cómo se manejan las plantas, qué plantas son del sector, cuáles son sitios sagrados, para qué sirve, cuáles son los rituales que se hacen en el intercambio de esta construcción de relaciones sociales que son comunitarias, que son distintas de estas relaciones individualistas del capitalismo. Entonces, sí, están todas muy preocupadas, hay que hacer una promoción importante de lo importante que es la labor de la partera y de los sanadores ancestrales en cada una de las comunidades de aquí, el rescate de esos saberes, pero ese rescate de esos saberes se da gracias a la organización autónoma, no subsumiendo esta organización dentro de los servicios de salud. perfecto, muy importante estos temas, doctora, les comprometo que en otra ocasión podamos volver a seguir conversando y como usted bien ha manifestado, necesita mucha difusión para seguir apropiando y que las comunidades y organizaciones vayan también valorando esta labor gratuita y solidaria que realizan con las mamá parteras. Le agradecemos mucho a Erika Arteaga, ella es parte del consejo asesor de la escuela de partería Unancho Mamacuna del consejo de indígena de salud ancestral de Unurcaj. Un abrazo a la distancia. Solo terminar diciéndoles que es tan importante porque un tercio de las mujeres en Ecuador sufren violencia obstétrica y dos quintos sufren violencia obstétrica, entonces que pueda haber un parto atendido en forma distinta es muy importante. Gracias a ustedes. Un abrazo nuevamente, les invitamos a nuestra audiencia que sigan compartiendo las informaciones que generamos a través de Corapi Digital TV. ¡Gracias!